Pues exactamente, estas son las bohemias de la Sociedad de Autores y Compositores de México, maestros. Es este espacio donde los compositores se reúnen a platicar, como en la casa, efectivamente, los maestros Armando Manzanero, Alex Sintec y Alex Lora. Un aplauso desde sus casas para ellos que están todos aquí. Muchas gracias, muchas gracias. Y venga maestros. Quiero decirle que es un orgullo y un honor estar en compañía de usted y sobre todo de esos dos talentos que tanto admiro, como es Alex Lora y Alex Sintec. Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. Me siento muy emocionado de estar al lado del maestro Armando Manzanero y del maestro Alex Lora, que han sido una influencia importantísima en mi carrera. Dos grandes íconos de nuestra música mexicana y de Latinoamérica y del mundo. Que aquí en mi corazón no te voy a olvidar, pues de ahora en adelante, intocable es tu lugar. Un señor que ha perdurado durante tantos años y que hoy por hoy, de esta fotografía a la de ahora que estamos viendo, es el emblema de México cuando se habla de rock and roll. Muchísimas gracias maestro. Las piedras rodando se encuentran, y tú y yo algún día nos habremos de encontrar. Mientras tanto cuídate y que te bendiga Dios, no hagas nada malo que no hiciera yo. Mi maestro, pues ahora sí que siempre ha estado en primer plano, siempre ha estado vigente, siempre ha sido en todos los momentos, en la música, importante, y siempre va marcando el camino para todos los que venimos atrás. Somos dos, pues los dos sentimos mucho amor, profundo. Es estreno mundial, mundial, estreno del mundo mundial, aquí ahorita mamá, por la computadora. El camino está muy oscuro, cada vez se oscurece más. Siempre que llegaba a casa de un amigo que tenía piano o tenía un órgano o algún teclado, decía, préstame por favor para poder tocar, y me pusieron el sin teclados. Entonces me decían, ahí viene el sin teclados para acá, el sin teclados para allá, y pues ya se me quedó de síntex, sin teclados. Sexo, pudor y lágrimas, me da igual. Con todo mi corazón, gracias al público que se conectó a bohemear con nosotros. Sexo, pudor y lágrimas, me da igual. Sexo. 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 Sexo, pudor y lágrimas, me da igual. Sexo. 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 Xo. Sexo. USB. Es üst stretch. ¡Suscríbete!